El FBI y las autoridades de California investigan a un empleado de la corte del condado de Orange quien supuestamente alteró datos de choferes infractores de normas de tránsito en su mayoría hispanos. Juan Carlos González desde Santa Ana tiene lo último de esta investigación. Hasta mil infracciones de tránsito en especial por conducir en estado de ebriedad supuestamente fueron arregladas de manera ilegal por un hombre que trabajaba en la corte del condado de Orange y quien aparentemente aprovechó el acceso que tenía a los datos de las personas multadas y al sistema donde se procesan los casos. Él recibe la condena, él lo pone en el sistema y el sistema es electrónico que se va al Departamento de Justicia de California y el FBI. Entonces él pone la condena como él quería, tal vez hasta como anulado. Son diferentes códigos. El problema es que no había condena y supuestamente el hombre hacía lo que quería en cada caso. Mientras se realiza la investigación criminal, las autoridades volverán a revisar todos los casos. De acuerdo con la abogada Maritza Flores, el ex empleado de ser encontrado culpable podría enfrentar varios años en la cárcel, pero agrega que las personas que accedieron a pagarle ahora podrían estar en serios problemas con la justicia. Ahora el problema va a ser para la gente que supuestamente pagó, porque de un simple delito menor ahora se exponen a un delito mayor, fraude, cárcel estatal y este, si son indocumentados, deportación. De hecho, muchas personas podrían ser hispanas. Esto ha despertado opiniones encontradas. Pues que vayan a donde tienen que ir nada más, si eso es todo. Hacer todo legalmente. Así es. Es que no hay como lo legal. Está mal porque ellos confiaron en él. Y pues ellos no tienen la culpa, yo digo, porque pensaron que era un empleado pues de ahí. También se ha interrogado a varios abogados porque aparentemente en el momento de arreglar los casos se incluía el nombre de ellos para hacer que todo pareciera más auténtico. Pero ellos ni cuenta se dieron. De acuerdo a la abogada, también existe la posibilidad de que estas personas hayan ignorado que estaban haciendo algo ilícito, ya que probablemente este ahora ex empleado del condado de Orange les prometió que todo estaba dentro del marco de lo legal. En Santa Ana, California, Juan Carlos González, Univisión.